Bueno, ¿se acuerdan de la famosa frase nos sacamos las caretas? Sí. Fue inventada. Recordémosle a la gente, ¿no? Claro, fue creada, inventada por Flor de la B cuando Flor de la B bailaba y Laura Fidalgo era jurado y se pelearon. Con un cartel, por Gerardo Sofobich. Bueno, la cuestión es que Laura Fidalgo le terminó haciendo juicio a Flor de la B porque Flor de la B usaba eso en su monólogo producido por Gerardo Sofobich. Lo que decían, se decía en aquel momento era que Gerardo las quiso contratar a las dos y supuestamente Laura había dicho que ella con travestis no trabajaba. Cosa que no ha comprado. No, y que ella lo desmintió rotundamente y de hecho después le hizo juicio porque lo repetía mucha gente, ¿no? Bueno, dicen que ganó el juicio y con lo que ganó se compró un paquete de caramelo porque no le alcanzó nada. Lo dijo ella, ¿eh? Lo dijo ella. Estuvo en el programa de Marcelo Polino, en el de radio y obviamente habló de Flor de la B y Flor de la B hoy le respondió en la... Y agarrate, Catalina, ¿cómo le responde? Resucitó la pelea, a ver. El problema con Laura es que es Florencia la travesti. Y a mí también, exactamente. La que pasó el masculino, todo. Exacto, entonces, ella se olvida porque lo que me gusta es que ella quiere desnotarme o quiere decir un montón de cosas. A mí me nefrega de una manera... Porque yo en el momento cuando tuvimos el cruce telefónico te juro que yo decía que venga, te juro, no hay nada que me interese menos que cruzarme a esta mujer. Y saludarla, vos me llegabas así, besala, ni muerta. Te juro, prefiero besarla a Vila delante que besara a esta. ¡Ay! ¡Qué declaración! 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 Es un gran tuit, tuitealo. ¡Laura dice lo siguiente! O sea, entre Trump y Fidalgo, un pico a Trump. Sí, nos pasamos con Trump. Pero aparte nada, porque aparte... O sea, soltame, querida, soltame, querida, soltame, querida. Pero te ganó el juicio, dice. Sí, obvio. Dice que compró caramelos con la que lea a ella y a Gerardo. ¿Pero no tendrías que estar contento? 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 ¿Eh? Y así fue contra vos y contra Gerardo. Gerardo lo odiaba. Que ella no soportó que no le pidan disculpas, que no le digan la verdad. ¿Estás repitiendo lo que dijo la verdad? Discúlpeme un segundo. El conflicto puntual fue, Gerardo la convoca a Laura Fidalgo para trabajar en la revista de Florencia, esto lo recuerdo porque me lo ha contado Gerardo un millón de veces. Y lo ha contado en público. Y Fidalgo dijo, yo no voy a trabajar con ella. Y ahí estuvieron las frases discriminatorias. ¿Me dejan terminar algo? Discriminatorias que dice Florencia y que recuerda. Y ahí empieza el conflicto y después viene la pelea famosa, famosísima en el bailando, que creo que fue la primera discusión así fuerte que tuvo. Aparte me encanta porque ella cuenta la historia, obviamente que cuenta su campana claramente, cuando dice, porque ella estaba en un espectáculo que fracasaba, le gusta, acentúa la palabra fracasar. Y ella estaba en un éxito, en simultáneo, ¿no? Claro, lo que ella no cuenta que en el éxito ese que supuestamente ella se había subido, es cuando yo le digo, yo lo encabezaba. Y vos estabas ahí en el cordón. Ay, cómo olvidarlo. Acá. Esa pelea hermosa, hermosa. Voy a hacerlo así, el nombre de cartel francés. Dios mío. Acá estaba Fidalgo. Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. Flor de la Vida. Tremendo. Vamos a recordar, a mí me encanta este segmento vintage. Ay, sí. Me encanta. Tenemos que hacer un nuevo a ti como Tete Custaró y Fernando Bravo. Sí, lo 20 de Cambalache. O ayer nomás también. Sí, nosotros vamos a hacer 20 de Cambalache con Benítez. Y tenemos un gran archivo acá en Canal 9, por bendita. Y gran archivo es YouTube ahora. Vamos a ser sincero. Es verdad. Es verdad. Un archivo es YouTube. Pero bueno, bien editado, bien lindo. Y bueno, perdón, José, pero recién escuchando a la Florencia, Florencia da por hecho que Laura dijo que ella no quería trabajar con Florencia porque era travesti y de hecho dice que la trató en masculino. Bueno, también hay que poner ese contexto. Había mucha gente que lo hacía. Bueno, 2006. 2006, 2006. Perdón, hay gente que lo hace hoy, José. Bueno, pero eso es lo grave. En ese momento había como comienzo el cambio. Acuérdense la nota de Mauro de Álvarez justamente a Flor de la B, que fue terrible. Sí. Jacobson diciendo, ¿se acuerdan? Sí. Jacobson, una persona inteligente, un tipo de cine, un tipo de culto. Culto preparado. Igual para mí, de hombres por ahí más machistas, mayores, uno se lo esperaba más en aquel momento. Hay mujeres muy machistas también. Es que una chica joven que ha hecho teatro, no, no se va, no me conozco. Porque se mueve en ese ambiente. Pero ojo que no lo vimos eso. No, no, no. Lo de Laura no lo vimos. Es la palabra de una contra la de la otra. Entonces tampoco podemos decir si lo dijo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en Carlos Paz un verano que salió mejor vedette. Florencia, ¿se acuerdan? Sí. Y un escándalo. Y un escándalo de Jacobson. Jacobson dijo, me acuerdo de cómo pareció su hijo. ¿Cómo puede ser que una persona que me ha deparado puede ganar mejor? ¿O es la mediante de la calle corriente? Bueno, la nada. Sí, sí. Que salió al aire en este programa. A ver, en este programa, en este canal. Que se peleó con Bremer. ¿Te acuerdas? Bremer estás ahí. Sí, sí. Pero bueno, veamos. ¡Qué quilombo! No, 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 no. Contamos todo. ¡Qué buen archivo! Veamos el momento en el 2006, en el Bailando, donde, repito, Laura Fidalgo era jurado y se pelea con Flor de la V por lo que acaba de contar Denise. Mirá. A ver. Laura Fidalgo y su montaje. Hola, Manuel. Hola, Florencia. Bueno, me gustó, estuvo muy prolijo. Manuel, muy bien, muy preciso con los pasos. Y eso me gusta de vos, Manuel, que siempre marcás. Se ve cada paso que haces. O sea, no es una mezcla de cosas que no se distinguen. Entonces, está bueno. Para mí es un... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¿Qué pasó? ¡Vamos a las caretas! ¿Qué pasó? Y sí. Yo para mí, te digo sinceramente, para mí, yo creo que tiene que cambiar el jurado. A uno de los jurados. ¿Qué pasó? Y porque el jurado opinó sobre mí, dijo que bailó como los g... Así que, yo digo, ya tiene un preconcepto de mí. Me parece que está mal que ahora me esté calificando. Cuando se esté calificando como pareja, no por mí, sino por Manuel. Creo, ¿no? ¿Empezaste como hola, como si nada? Sí, sí, obvio. Como si nada, como siempre, soy jurada. Entonces, como soy jurado, y como dije de un comienzo, mi puntuación siempre va al participante, que es el protagonista de este gran show. Que en este caso es Manuel. Manuel, si bien los famosos acompañan, es muy interesante que hagan muy bien lo que están ensayando y estudiando, para que el que viene a cumplir su sueño se luzca y lo haga prolijo y bien. Mi puntuación fue al chico que viene a buscar su sueño, que me parece que es el protagonista. Sí, pero particularmente yo creo que vos tenés algo personal conmigo. Creo que por ahí no puede ser justo con el señor. No, no, no. Lo personal, no, no. Yo ahora estoy cumpliendo el rol y muy bien de jurado. Ustedes son participantes. Vos en este caso soy participante, entonces te estoy dando un puntaje que a mí me parece correcto. Tengo la mascarita, mi amor, te hacés tanto la buena, de buena no tenés nada, ¿ok? Bueno. Y yo bailaré como los jesos, pero te lo digo en la cara. Yo bailaré muy mal, pero ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? El espectáculo en el cual vos participás, este travesti que baila muy mal, lo encabezaba con el nombre ahí. Ok, y vos sos parte del baile, mi amor. Gracias a Dios. Para encabezar otro espectáculo. Así que vos bailarás muy bien acá, pero los 20 años de clases, los 20 años no te da carisma, vida. Eso es lo que pasa. Mirá, el carisma se hace bailando. No me gusta entrar en estos mediáticos, que es lo tuyo para sobresalir. ¿Quién te dio el cartel de bailarías? Esto es lo tuyo para sobresalir. Mirá, mi amor, yo no miento a nadie. Nos sacamos las caretas. Y gracias a Dios, trabajo hace tiempo. Y gracias a Dios, estoy encabezando abajo de Nacha Guevara, que es una estrecha. ¿Encabezando qué? Si está tu nombre en la vereda, mi amor. Encabezo a Nacha Guevara y estoy debajo. Bueno. No, 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 voy a hablar. La diferencia es medio. A mí me eligió la gente. Yo bailaré mal. Bailaré mal que a mí me eligió la gente, mi amor. Es así. Este travesti que baila mal, porque aparte siempre se mete como... No, no, no. Vos, la cosa de víctima, dejala para otra cosa. Yo no me quiero enganchar en esto, porque si no, bajo de nivel. Ellos, el jurado, vos sos participante. Pero hablaste, mi amor. Soltaste la lengua ahora. El que tira la piedra te agarra la mano. Yo trabajé en Europa, gracias a Dios. Pude trabajar en el Molar Ruz. Gracias a Dios, pude hacer mi compañía. Trabajé en San Pablo. Cosa que vos no podés salir. Pero, ¿sabés qué? Pero porque yo te lo encarté acá. No importa salir, mi amor. Si yo hablo de esto, ¿sabés qué pasa? Me baja como persona. Y sobre todo tengo respeto. Y sobre todo tengo códigos en la vida. Cosa que me parece se te fueron de la mano, mi amor. Bueno, bueno, vamos, vamos. Después el jurado empezó a opinar de mí, mi amor. Me parece de muy bajo nivel que una persona con un monólogo criticando a sus colegas como otras chicas que están participando en este sueño las denigra. Por eso yo salté. Porque la señorita encontró un video donde denigra a María Eugenia Rito, a Silvina Luna, a mí. Eso significa de muy baja persona. El monólogo para el cuadro. Vos querés cuadro. ¿Qué es cuadro? ¿Querés bailar acá? La calidad de persona no se basa en un monólogo. Se basa en la vida que me parece que los códigos se te fueron. Que lo pasen. Entonces, a ella también ponelo un stop. Soy jurado por algo que estoy acá, mi amor. A los dos, pero a los dos estoy diciendo. ¿Vos venís a participar? Se acabó. Tengo más carisma de lo que vos podés hacer los chistes berretas que tenés. Chica, perdón. Voy a cambiar la sangre y me la banco, ¿ok? Qué bueno, hermano. ¿Vos sabés que me cansé? Sí, me falté. Me falta el aire. Me falta el aire de escucharla. Me llenó de letritas, ¿no? ¿Y vos te quejabas de Gabo Santibara? Yo me quejaba de Gabo. Sí, sí, no sé. No, y además le había puesto un nueve y le dijo todo eso. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Claro! Igual la frase de Florencia, este travesti que baila como el orto está encabezando, me encantó. Y tu nombre está en la vereda. Y tu nombre está en la vereda. Esa es Florencia. Yo estoy encabezando al lado de Nacha Guevara. ¡Dónde está por el piso! ¡En la vereda! Además, la frase se contradecía. Encabezando abajo de Nacha Guevara. No, no encabezando. Encabezando a Nacha.